... Para esta jornada de protesta, representantes de ATE se manifestaron cortando ruta y el puente Lucas Córdoba. Creemos que, bueno, nosotros vamos a estar siempre en la calle, ATE, y la CTA autónoma, manifestando en contra de lo que vaya en contra del pueblo. Nosotros hoy estamos reviviendo esta película que ya la conocemos, de la visita del Fondo Monetario, donde viene a auditar las cuentas, y bueno, sabemos por dónde pasa eso. Ajustes, de los ajustes son los trabajadores, eso es lo único que persigue. Pero seguramente que vamos a estar más endeudados. Vuelven endeudamientos con el Fondo Monetario, el Club de París, el Banco Mundial, ya sabemos, conocemos eso. Así que las otras generaciones que vienen van a seguir endeudados. ¿Cuántos despidos hubo en Tucumán? En Tucumán, de la provincia no, no hubo despidos. En los nacionales sí hubo alrededor de 100 compañeros despedidos. Y bueno, nosotros estamos, lo que estamos sacando, prendiendo la luz amarilla es porque viene la tercera reforma del Estado, que es lo que le exige el Fondo Monetario, y la tercera reforma del Estado apunta directamente a los trabajadores. ¿Están desarrollando protestas en otros puntos de la provincia? Sí, en Juan, Puntualmente, ahí están cortando la ruta 38, y en otros lugares del sur de la provincia también.